de la Policía Nacional Civil para evitar que las personas tengan arma de fuego de forma ilegal. Hace algunos minutos se conoció que precisamente en Santa Cruzía, con su mal guapa, se efectuó un allanamiento. En el interior se localizó un arma de fuego que estaba de forma ilegal. Vean ustedes, aquí tenemos la imagen. Es una pistola calibre 9 milímetros, marca Tanjovlio. Según se indica, no está registrada por el DECAM. Fue capturado Rudy Center Enrique Monzón, de 27 años de edad, como presunto responsable de este hecho. No se ha logrado determinar si esta arma fue utilizada para cometer algún crimen. Sin embargo, las investigaciones continúan, mientras tanto la persona fue llevada ante los tribunales de justicia. Pero también simultáneamente en el municipio de Guadalajara, Capa, se efectuaba también otro operativo. Esta es un hombre, estado de ebriedad, hacía disparos al aire. Utilizando una pistola marca Glock, careciendo de todo tipo de licencia. Fue finalmente reducido al orden. Se trata de Osman Andrés Martínez Vargas, de 20 años de edad. No pudo dar ninguna explicación de por qué tenía esta arma de fuego de forma ilegal. Aquí tenemos las imágenes. Cuando es llevado precisamente a los separos correspondientes por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, que evitaron que este hombre provocara alguna tragedia. ¡Suscríbete al canal!